Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de armonización. Vamos a continuar aquí el camino con los bemoles con la segunda escala en orden de aparición. Siguiendo el ciclo de quintas del modo menor, corresponde ahora trabajar con Sol menor natural. Entonces, ya tengo aquí la maqueta. Sol menor va a tener dos alteraciones, Si y Mi bemoles. Tenemos aquí ya lo que es la escala. Tenemos la fórmula de las distancias del modo menor natural. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. La estructura también del modo menor natural y las familias de funciones tonales. Entonces, pues, vamos a comenzar. Armonización, el concepto principal de la escala es que está hecha por notas fundamentales. Entonces, semifundamentales de espacio, tercera y quinta en espacio, fundamental en línea, tercera y quinta en línea. Espacios, líneas, espacios, líneas, espacios y líneas. Tengo ya ahí mi armonización. Lo siguiente es colocar el tipo de acorde que... Colocar el tipo de acorde a cada grado. Eso se hace analizando los intervalos que intervienen en cada uno de ellos. Eso también ya lo conocemos. En las armonizaciones anteriores. Sabemos que el primero es menor. Segundo disminuido. Tercero bemol mayor. Cuarto, quinto, menores. ¿Verdad? Sexto bemol, séptimo bemol son mayores. Y el octavo por ser repetición. El primero es menor. Tenemos ya ahí el tipo de acorde. El siguiente paso, pues, es el cifrado. El cifrado, yo lo manejo por tres pasos. El cual primero es... Colocar el cifrado de la nota fundamental. Sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Segundo paso es colocar la armadura en el cifrado. Tengo dos alteraciones aquí. Por lo tanto, debo tener dos alteraciones acá. Si y mi bemoles. Si, mi. Listo. Y por último, pasar el tipo de acorde. Primero menor. Segundo disminuido. Tercero bemol mayor. Cuarto y quinto menores. Sexto bemol. Séptimo bemol mayores. Y octavo menor. Entonces, de esa manera ya tengo ahí el cifrado correspondiente para sol menor natural. Pasamos esto para acá. Primero menor. Sol menor. Y tercero bemol mayor. Sería si bemol. Segundo disminuido. Ha disminuido. El cuarto menor. Do menor. Sexto y séptimo bemoles. Mi bemol. Y fa mayor. Y el quinto menor. Corresponde. A re menor. Entonces, tenemos ya aquí todo lo correspondiente a sol menor natural. Los acordes de la escala y colocados en su respectiva familia de función tonal. Pues vamos a escucharlos. Muy bien. Pues, vamos a ver. Sol menor. Sol, si y re. Pero, está acá abajo. Sol, si y re. Sol, si bemol, re. La disminuido. La, do, mi bemol. Si bemol mayor. Si bemol, re y fa. Do menor. Do, mi bemol, sol. Re menor. Re, fa, la. Mi bemol mayor. Mi bemol, sol, si bemol. Fa mayor. Fa, la, do. Y sol menor. Sol, si bemol, re. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los acordes. Algo que se me pasó mencionar es que, para que los acordes puedan funcionar, y obviamente también la escala, recuerden siempre respetar la armadura. Aquí tengo si y mi bemoles. Se deben de respetar tanto para tocar la escala como para tocar los acordes. Siempre respeten la armadura. Pasando a esta parte, función tónica, que son los reposos, tenemos a sol menor y si bemol. Función dominante, perdón, subdominante, que son las mínimas tensiones. Tenemos a ra disminuido, do menor, mi bemol mayor y fa mayor. Y por último, y la función dominante, la máxima tensión, vamos a tener a re menor. Pues, esto ha sido todo, entonces, de la escala menor de sol menor. Tenemos ya aquí todo lo que se requiere para trabajar en esa tonalidad. Entonces, yo termino aquí, en este video, pasamos viendo en el siguiente con la quinta descendente de sol menor, o cual sería, siguiendo la dirección del ciclo de quintas, ¿verdad? El modo menor, sol, eh, ¿qué? Fa, mi, re y do. La quinta descendente de do, perdón, la quinta descendente de sol es do, lo que nos debe entender que do menor es la tercera escalena a aparecer con tres alteraciones. Entonces, pues, nos haremos bien en este video. Y, pues, antes de despedirme formalmente, pues, si te recuerdo, ¿verdad? Que si el video te gustaba, pues, un pulgar arriba sería genial con un comentario que quieras dejar, siempre es bienvenido, me gusta leer, este, lo que ustedes opinan, si le sirve, si no le sirve, pues, es importante que yo lo sepa, supongo, ¿no? Eh, y me interesa, realmente. Y, pues, ¿qué te digo? Compartir el video, suscribirte si no lo has hecho, activar las notificaciones, ya sabes, de siempre. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video, un abrazo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!